Pero, ¿qué pasó con mi señor? ¿Dónde lo llevaron? No busques entre los muertos al que está vivo. ¡Maestro! ¡Maestro! Gracias por la fruta, Dios. Gracias por la fruta, Dios. Señor, oh Dios, tus manos lavadas por mí me has lavado. Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. ¡Gracias! 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 Y yo te lo bendigo en esta vida, y lo bendigo en este Señor, y lo bendigo en este Señor. Gracias. ¿Te gustó?